Bienvenidos, estimados participantes de Plan Condor. A ver, ¿quién tenemos? Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay. ¿Dónde está Argentina? Llegué. Muy bien, toma asiento. Y tenemos un nuevo miembro, Brasil. Buenas tardes. Ok, empecemos. Primero quiero agradecerte a ti, Uruguay, por la coordinación de secuestraciones con Brasil. Esto es exactamente la coordinación que yo quiero ver. Así nos enseñaste en la Escuela de las Américas. Y Paraguay, ¿eso qué haces de grabar los gritos de las interrogaciones y tortura y luego pasar las grabaciones a sus familias? Gracias, Gringo Man. Aprendí del mejor. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, Chile, mataste a un disidente con una bomba en su coche. Sí, se llamaba Orlando Letelier, un traidor. Chile, ¿quieres decirme dónde explotó esta bomba? En Washington, D.C. ¿Alguien me puede recordar que dije la última vez sobre eso? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Negación plausible? Exactamente, Bolivia. Negación plausible. Sí, Chile, no seas descarado. Argentina, ¿qué pasó con esa monja francesa, Leonie Duquette? ¿Viste los periódicos? Igual no saben nada. Miren, no vine a regañarlos. Yo solo quiero que trabajemos juntos para vencer a los comunistas y cualquier otra persona que hace algo que no nos guste. ¿Alguna duda? Bolivia. Sí, ¿por qué nos pediste venir aquí al Canal de Panamá? Ah, porque aquí tenemos todos los sistemas de comunicación que usamos. Entonces, ¿alguien en Washington, D.C. está enterrado de todo? ¿Pero absolutamente todo lo que hacemos nosotros como parte del Plan Condor? Así es. Bueno, creo que es todo para hoy. ¿Alguien quiere más dinero? Uh, gringo man.